¿Qué es Pablo Lille? Biografía y todo lo que necesitamos saber sobre Pablo Lille ¿Quién es Pablo Lille y cuál es su situación legal? Todo sobre el actor mexicano de la pelea en Miami. ¿Quién es Pablo Lille? Pablo Lille, actor que debutó en la telenovela mexicana Código Postal, se encuentra en el Ojo de la Tormenta luego de ser protagonista de una trágica pelea en las calles de Estados Unidos. ¿Quién es Pablo Lille? El actor mexicano Pablo Lille se vio involucrado en un incidente de tránsito con un hombre de origen cubano, al que golpeó, para luego intentar darse a la fuga. Esto sucedió en Miami, Estados Unidos, el pasado domingo 31 de marzo de 2019. Lille fue arrestado por la policía local, pero más tarde liberado tras pagar una fianza de dólares americanos 5000. Pese a ello, la situación del actor que debutó en 2006 en la telenovela Código Postal se ha complicado, pues el conductor al que golpeó murió el jueves 4 de abril tras días de convalescencia en una clínica local. Según puede verse en un video compartido por el nuevo Heral, ese día, Pablo Lille salió veloz del asiento de pasajero del auto de su cuñado, se acercó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, y lo derribó de un puñetazo después de que este discutiera con su familiar en medio de la pista, acusándolo de haber hecho una maniobra peligrosa. Lille fue arrestado a primeras horas del lunes y acusado de un delito de tercer grado, pero recuperó su libertad el mismo día y recibió la autorización de volver a México. Sin embargo, la jueza de circuito del condado Miami-Dade, Lisa Wals, declaró días después que tras la muerte del agredido y la difusión del video del ataque, aumenta la posibilidad de que se presenten más cargos contra el acusado. Basándose en este cambio de circunstancias, esta corte anula el permiso para viajar. Desde entonces, la carrera del actor de 32 años, conocido también por melodramas de Televisa como Verano de Amor, 2009, Una Familia con Suerte, 2011, Cachito de Cielo, 2012, Por Siempre Mi Amor, 2013, y Corazón que Miente, 2016, peligra severamente. De hecho, el lunes 8 de abril fue revisada su situación en una nueva audiencia. Cuando Lille fue arrestado, Hernández estaba inconsciente, entubado, con una lesión cerebral. Murió el jueves 4 de abril en el Hospital Jackson Memorial después que sus familiares decidieron quitarle la máquina que lo mantenía con vida. Según el acta del arresto, tanto Lille como su cuñado Lucas Delfino, quien iba al volante, dijeron que el actor temía por la seguridad de su familia después de que Hernández se bajara de su vehículo para reclamarle al otro conductor por haberse atravesado en el tráfico. Cuando ocurrió el incidente, el cuñado Lille. Ojalá que Pablo Lille pase el resto de su vida en la cárcel. Ojalá que se quede toda la vida en prisión, declaró Mercedes Arce, viuda de Hernández, según recogió el heraldo. A su regreso a Ciudad México, Lille se limitó a decir que no puedo hablar absolutamente nada al respecto, no puedo tocar el tema. En tanto, sus representantes compartieron el siguiente comunicado. De acuerdo a un especialista entrevistado por el programa Hoy, Lille puede ser condenado hasta cinco años en prisión por el delito de agresión agravado y hasta 15 años por homicidio involuntario. El lunes 8 de abril, el juez Alan Finney ordenó que el actor permanezca bajo arresto domiciliario en Miami tras pagar una fianza de dólares americanos 50 mil por la agresión contra el hombre de 63 años que falleció posteriormente. Según el periodista David Ovalde, quien estaba presente en la audiencia, el juez también ordenó que Lille porte un monitor GPS. Indicó además que el actor podría enfrentar cargos de asesinato, pero eso aún no es un hecho. En tanto, Parker Branton, periodista de ABC, también presente en la audiencia, dijo que durante el proceso Lille mantuvo el argumento de que golpeó al hombre porque temió por su vida. Pero, ¿quién es Pablo Lille? El intérprete nació en Mazatlán, Sinaloa, y empezó su carrera muy joven tras mudarse a Ciudad de México para cumplir con sus objetivos profesionales. Biografía de Pablo Lille Pablo Daniel Lille López nació el 18 de noviembre de 1986 en Mazatlán, Sinaloa, México. A los 17 años se mudó a la capital mexicana para comenzar su carrera como modelo e ingresó al Centro de Educación Artista de Televisa, SEA. En 2006 apareció por primera vez en una telenovela con una pequeña participación en código postal. En 2009 interpretó a Valdomero Perea Olmos en Verano de Amor, 2009, y en 2011 se integró al elenco de la telenovela Una familia con suerte. Al año siguiente protagonizó la telenovela Cachito de Cielo y se convirtió en la imagen de la conocida marca de ropa Calvin Klein. En el 2013 incursionó en el teatro con la obra 4XXXX. Asimismo, ha participado en telenovelas como Por Siempre Mi Amor, La Sombra del Pasado y Corazón que Miente. Sus últimos proyectos han sido la serie de televisión Mi Adorable Maldición y Había Una Vez, así como la cinta Mi Reyes vs. Godinés. Pablo Lili está casado con Ana Araujo, con quien tiene un hijo, a quien llamó Mauro. Los actores se unieron en matrimonio a finales de 2014 en una boda sorpresa. Fue una repentina boda que ni los propios invitados se esperaban, pues el motivo original por el que la pareja reunió a sus amigos y familiares fue para celebrar el bautizo de su hijo. Sin embargo, una vez que estuvieron todos congregados, Pablo y Ana dieron la sorpresa y celebraron su enlace por lo civil. Las mejores fotografías de Pablo Lili. El actor suele compartir imágenes de su día a día con sus fans de las redes sociales. Estas son las mejores. Producciones en las que participó Pablo Lili. Telenovelas. Mi Adorable Maldición como Rodrigo Villavicencio Solana Andrés Villavicencio Urrutia. 2017. Corazón que te conoce o Ferrer Castellanos. 2016. La sombra del pasado como Cristóbal Mendoza Rivero. 2014-2015. Por siempre mi amor como Esteban Narváez Gutiérrez. 2013-2014. Cachito de Cielo como Matías Salazar Silva. 2012. Una familia con suerte como José Pepe López Torres. 2011-2012. Verano de amor como Valdomero Valdo Pérez Olmo. 2009. Código postal como Emanuel Pérez López. 2006-2007. Programas. La Rosa de Guadalupe como Cano. 2015. Como dice el dicho como Sandro. 2013. Mujeres asesinas como Marcelo. 2010. Teatro. Mi Amiga la Gorda. 2016. Divorciémonos mi amor. 2015. Medium se contactó con víctima de Pablo Lili. Se cree invencible. Le dijo sobre el actor. La Medium Zulema Arroyo se contactó con la víctima de Pablo Lili y le envió un romántico mensaje a su esposa. La Medium Latina Zulema Arroyo Farley se contactó desde el más allá con Juan Hernández, hombre a que perdió la vida tras ser golpeado por el actor mexicano Pablo Lili. Me dice que él jamás se esperaba esto. Que él era una persona decente, muy buena, de una familia muy humilde. Me dice que hubo problemas hasta para sus gastos funerales y que es muy lamentable que una cosa tan simple terminara de esta manera, reveló. Según las palabras que Hernández le dijo a la Medium, Pablo Lili es una persona que se cree invencible, que cree que sus actos no tienen consecuencias. Me dice que esta persona que le hizo esto se cree invencible. Es una persona que cree que puede hacer daño y que no hay consecuencias. Y esta es una lección muy grande para esta persona. Sin hablar más sobre el actor, supuestamente Juan Hernández resaltó a Zulema Arroyo que le preocupa mucho su esposa, por lo que en los momentos difíciles se le presentará en forma de mariposa, para apoyarla. Le preocupa mucho su esposa. Me dice que da el símbolo de la mariposa para su esposa. Así que su esposa, si está viendo este programa, para que sepa que cuando ve a las mariposas es tu esposo que te está haciendo saber que su alma, espíritu está contigo, contó en entrevista para el programa Un Nuevo Día. Además, el hombre le entregó una ramo de rosas a la Medium para que se le entregue a su esposa, por su aniversario de bodas que no pudieron celebrar. Me entrega un ramo de rosas rojas. Me dice que esto es para la celebración y aniversario que debieron haber tenido. Que siempre lo celebre porque siempre va a estar contigo. Finalizó. ¡Gracias!